Hola amigos, ¿cómo están? Soy Enrique Poblete y quiero compartir un poquito de la experiencia que tuve el día de hoy en la mañana en una reunión de la empresa. Tuve la oportunidad de platicar y convivir con uno de los doctores que recomienda este producto y me ha platicado su experiencia, cómo le fue. En un inicio, cuando le platicaron del producto, le estaba muy sorprendido de cómo la epigenética y Genomex estaban relacionados en la salud y en el impacto positivo para las personas. Primero empecé a investigar en la Biblioteca Médica del Gobierno de Estados Unidos, empezó a buscar artículos, empezó a preguntarle a diferentes distribuidores cómo es que el producto estaba funcionando tan bien en las personas. Y él primero estaba sorprendido con esta información, pero dijo, yo lo quiero probar en mi familia y en mis pacientes para ver que esto realmente está funcionando. Y él sorprendido dijo, wow, esto es una maravilla, porque desde los primeros días la mayoría de sus pacientes notan un cambio positivo. Algunos tardan más días, algunos podrían tardar semanas, pero todos generan ese impacto. Y me quiero enfocar un poquito ahorita la parte de COVID, porque él trabaja en un hospital COVID. Dice que ahorita ya los casos ya afortunadamente son mucho menos, pero a él le ha tocado tratar muchas personas con, claro, la parte médica y complementando con nuestros productos. Para que las personas no lleguen a una complicación en este proceso de COVID o si tienen séculas que eso nos platicaba, que son muchísimas personas que tienen fibrosis pulmonar, que les cuesta trabajo respirar, que sienten mucho cansancio. Y que con algunas cápsulas de este producto empiezan a tener una recuperación mucho más rápida. Y eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque genera una gran calidad de vida. Yo tuve la oportunidad de probar este producto con unas personas de mi familia que les dio COVID. Oportunidad obligada de cierta forma. En el momento, claro, que nos estresamos, nos espantamos. Yo lo comprobé como tuvieron un gran beneficio en su salud y en secuelas. Una persona de ellos prácticamente no tuvo secuelas y la otra persona, el médico calculaba una reparación de ocho meses y la tuvo en mucho, mucho, mucho menos tiempo. Ok, entonces seguimos comprobando caso tras caso los beneficios de Genomex. ¿Qué es Genomex? Genomex es un producto epigenético completamente natural que lo que hace es ir directamente a la célula de nuestro cuerpo para hacerla funcionar de forma óptima. Llévala a un muy buen funcionamiento. Y todo el cuerpo está lleno de células. Por lo tanto, si cada célula está funcionando de una mucho mejor forma, nos vamos a sentir mucho mejor. Y por eso es que el COVID, que lo que hace es generar una inflamación muy fuerte en nuestro cuerpo, una oxidación muy fuerte en nuestro cuerpo. Y nuestras células están contraatacando esa parte. Por eso es que las personas tienen muy buenos resultados. Así como también en otras enfermedades crónico-degenerativas, también tienen muy buenos resultados con este producto. Puedes investigarlo. Hay mucha información. Busca en PUMES información sobre NRF2. Busca artículos. Busca videos. Solicita de más información de cómo este producto podría ayudar a mejorar la vida de algún familiar tuyo, de algún conocido. Y si tú quieres algunos testimonios con mucha, mucha confianza, te lo podemos compartir. Porque son cientos, son cientos las personas que han comprobado cómo este producto genera un gran impacto positivo en la salud. ¿Se vale dudar? Sí, completamente. Pero hay que atrevernos a investigar y sobre todo que lo puedas comprobar por ti mismo cómo este producto puede ayudar en la salud de tu familia. Te invito a probarlo. Yo ya lo comprobé. Comprueba lo tú. Nos vemos.